querido geek curioso mira lo que tengo en las manos es el nuevo iphone 14 en color lila esta es la apuesta digamos más económica por decirlo de alguna forma porque en realidad el precio empieza desde los 20 mil 999 pesos que si de económico no tiene nada pero digamos que de los cuatro nuevos modelos pues entonces este es el que pues requiere una menor inversión hay un gran debate respecto a qué tan novedoso es este teléfono y qué tanto se parece a modelos como el iphone 13 pro en las dos generaciones anteriores el modelo de entrada era la versión mini ahora no existe la versión mini nos vamos directamente a este dispositivo con una pantalla más grande así que te recomiendo que te pongas cómodo porque vamos a abrirlo juntos y te voy a explicar cuáles son las características más atractivas de este nuevo modelo para que puedas irte haciendo una idea de si es el teléfono que estás buscando comenzamos y bueno antes de comenzar nada más déjame invitarte a que si tienes tiempo y quieres conocer también el iphone 14 pro max vayas al otro unboxing que tengo en el canal porque ahí te voy a platicar qué onda con el teléfono de la pantalla más grande de esta nueva familia pues bien si tú quieres uno de los nuevos iphone 14 pero no quieres o no puedes invertirle tanto dinero este es el teléfono que deberías estar considerando déjame mostrarte el iphone 14 en su color lila que en realidad es un tono bastante bastante clarito tan clarito que dependiendo de cómo le dé la luz de pronto podría pasar por blanco aperlado o sea en el vídeo de hecho yo creo que se ve blanco la luz le tiene que pegar desde un ángulo muy concreto para que se perciba esta tonalidad lila eso sí en los bordes es un poquito más fácil percibir que pues este teléfono definitivamente no es color blanco es un lila bastante bonito bastante atractivo ranura para tarjetas nano sim controles de volumen el de vibración el de encendido dos cámaras traseras y pues bueno sin más rodeos vamos a encenderlo y a realizar toda la configuración inicial en la caja no vas a encontrar otro accesorio más que el cargador de lightning a usb les comentaba en el unboxing del iphone 14 pro max que pues ya los rumores cada vez son más fuertes respecto a que esta conexión digamos exclusiva de apple llamado lightning va a desaparecer para darle pie al usb-c que es la conexión que tienen todos los android esto más que una cuestión de diseño pues es un tema de regulación al que se ha enfrentado apple en prácticamente todo el mundo como ya les comentaba hay dos formas de configurar el iphone cuando estás iniciándolo una forma es justamente acercando un teléfono que ya digamos tenga toda tu información automáticamente lo reconoce y te pregunta si quieres configurar el iphone nuevo con toda la información del teléfono anterior o bien puedes hacer toda la configuración manualmente en el 14 pro max hice una configuración manual pero en este voy a aprovechar para hacerlo por el método de lectura para que puedas ver cómo simplemente escaneando esta animación empieza la sincronización aquí tú le pones y la configuración es para ti o para un menor de edad o sea en todo eso piensa apple la verdad es que creo que ubican que este tipo de dispositivos muchas veces caen en niños o en adolescentes y el control parental es súper importante momento de hacer el reconocimiento de face id que es uno de los sensores más avanzados en los teléfonos en tercera dimensión para poder proteger tu información y desbloquear el teléfono de la forma más rápida y cómoda posible ya se me está atravesando aquí río que quiere saludar no esto la verdad está súper padre o sea la forma en la que puedes empezar a utilizar el iphone nuevo con toda la información que tengas del teléfono anterior sin tener que ponerle nuevamente toda tu información de apple id volver a instalar las aplicaciones que de cualquier forma ya sabes que necesitas en fin ahorita lo voy a dejar parecido al otro esta es una función que yo espero que no necesite nadie y que no tenga que decirles conozco a alguien que me ayudó a comprobar que también funciona esta función pero los nuevos sensores de los iphone 14 pueden detectar choques o sea que si de pronto pues vas con el teléfono en el carro y por alguna razón tienes algún percance automáticamente el iphone intenta llamar a los servicios de emergencia estos nuevos iphone 14 cada vez son más resistentes tenemos el ceramic shield que es este cristal súper resistente que pues de verdad lamentablemente me ha tocado comprobar en un par de ocasiones que de verdad si resiste caídas buenas son todos los teléfonos de la línea 14 y también los de ya la familia 13 son resistentes al agua y al polvo esta familia viene disponible en cinco colores diferentes y bueno tenemos almacenamiento de 128 256 y 512 gigas de esta familia no hay almacenamiento de un tera y una de las cosas que hacen diferente a estos nuevos 14 y 14 plus respecto a las versiones pro y pro max es justamente el tema del notch si te das cuenta en los 14 14 plus que 14 plus todavía no llega a méxico pero tenemos el notch de siempre cámara y sensores así en forma de tres circulitos a diferencia del notch con isla dinámica del 14 pro y 14 pro max que si quieres saber cuáles son las funciones que tiene esta nueva característica de diseño te recomiendo que vayas al unboxing donde ahí te platico pues a grandes rasgos cómo rediseñaron esta partecita de los sensores y de la cámara frontal un dato curioso del tamaño de la pantalla del iphone 14 es que es del mismo tamaño que la versión pro la versión pro normal o sea iphone 14 y iphone 14 pro tienen el mismo tamaño de pantalla las dos se ven muy bonitas de los teléfonos económicos los de pantalla grande son el plus con pantalla de 6.7 pulgadas que tiene el mismo tamaño que el pro max y bueno ya sabemos que con audio estéreo estos teléfonos son súper buenos para reproducción de contenido multimedia sin embargo una diferencia entre el pro y el iphone 14 normal es justamente el hecho de que el 14 utiliza el procesador a 15 y no el 16 como los nuevos 14 pro y 14 pro max sin embargo los procesadores a 15 desde la generación anterior ya habían demostrado ser súper súper buenos para el tema de desempeño y para la reproducción de gráficos en cuestión de cámara pues también tenemos una configuración muy parecida a la que ya habíamos visto en el 13 pro en donde con un lente de 12 megapíxeles para fotografías normales y un lente también de 12 megapíxeles para fotografías ultra wide angle puedes hacer cosas bastante interesantes algo que no se incluía en las versiones básicas de generaciones pasado bueno de la versión 3 específicamente es el modo cine y como te puedes dar cuenta este ya lo incluye el modo cine es con el que puedes hacer vídeo de forma un poquito más profesional con el efecto de desenfoque que les estaré mostrando a profundidad en la reseña tenemos igual la misma interfaz foto retrato panorámica aquí no tenemos por ejemplo el modo de súper estabilización de vídeo llamado acción modo acción pero si puedes grabar por ejemplo en 4k a 30 cuadros por segundo se supone que también hay mejoras en la cámara frontal ahí se puede apreciar un poquito cómo funciona el modo cine va a ser interesante ver esta comparativa entre los nuevos teléfonos porque creo que si hay varias cosas que entender de lo que hizo apple con estos nuevos dispositivos porque por ejemplo este iphone 14 tiene una batería ligeramente más grande que la del iphone 14 pro siendo que este es más caro así que te recomiendo que estés muy pendiente de los vídeos porque desde ya me voy a poner a trabajar en las reseñas y las comparativas para poderte traer una guía súper completa sobre estos nuevos dispositivos y que sepas cuál es el que más te conviene me agradó honestamente la decisión de apple de haber eliminado la versión mini y darnos una versión pues sí es un poquito más caro que lo que costaban los teléfonos iphone mini pero también con una pantalla más grande con un mejor digamos en general desempeño mejores funciones de cámara así que veamos realmente si conviene comprar este iphone 14 o mejor irse por un iphone 13 pro de la generación anterior todo esto te lo voy a explicar en los siguientes vídeos con comparativas y con un análisis a profundidad así que si tienes candidatos para los primeros versos de este equipo estoy atento a los comentarios soy charly p espero verte aquí mañana que suba vídeo nuevo